Este centro de salud atenderá directamente a los 29.000 vecinos de este barrio, por supuesto, pero atenderá también a todos los madrileños que deseen hacer uso de su libertad de elegir médico y enfermera y quieran ser tratados aquí. El Ayuntamiento nos ha cedido una parcela extraordinariamente valiosa, 2.200 metros cuadrados, donde hemos construido este centro de salud y nosotros hemos invertido 2.160.000 euros. Pasado mañana podremos venir aquí y veremos el centro lleno de público, directamente a disposición de los 29.000 vecinos de este barrio, de los cuales el 25%, una cuarta parte, son personas mayores de 65 años. 5 construidos desde el año 2003 en el distrito de la Tierra. O sea, que cuando dicen que no construimos centros de salud, pues hay que decirle que solamente en este distrito, este es el quinto, desde que yo soy presidenta, que construimos nosotros. Por lo tanto, no solo son los hospitales nuevos, también la remodelación de los hospitales antiguos ha tenido muchísima importancia en esta etapa, y la atención primaria con los centros de salud como este, como este, que es el quinto de este distrito. Muchísimas gracias. Aplausos Aplausos